Vargas La story comes an out of children A bigger place Wasn't the work best In some kind of Hangar Let's get rid of holidays Let's go Másięcy Bδ put Música Aquí vamos a votar, ahí va Daniel, ahí va mi esposo Carlos Nos tocó en la escuela de varones y vamos a ver cómo está, a ver qué tal nos va Música Música Vamos a ver, abre la mano de él, aquí va Daniel, él también quiere votar Y aquí hay un centro donde dice votación infantil y vamos a ver, vamos a entrar a ver qué pasa Música 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 Música